¡Bang, bang, bang! emocionante, al final los tres juegos que nos han dado los 49 han sido demasiado emocionantes demasiado cardíacos todos pero este si fue como en extremo hay mucho de que hablar obviamente, hay mucho que decir de este partido pero lo primero que tenemos que empezar diciendo son dos cosas y quiero ser muy claro la primera es creo que tenemos que estar muy agradecidos de poder ver a un coreback como Aaron Rodgers la verdad es que el señor es un futuro salón de la fama y por eso insisto como les dije en la plática previa al juego para mi el mejor coreback que hay en este momento en la NFL diferentes factores, a veces el equipo no le ayuda, la directiva no le ayuda pero el señor ha cargado a los empacadores durante no se cuantos años sobre todo los últimos casi el solo los ha metido a finales de la conferencia nacional pecho frío como sea pero es un gran coreback y para mi el mejor coreback que hay en la NFL en este momento nos lo dejó claro este juego lo gana si los Packers pero creo que lo gana Aaron Rodgers la verdad es que mis respetos al señor Rodgers y lo segundo que tengo que decir es felicidades a los Packers ganan bien la verdad creo que es merecido dominaron todo el partido si no todo el partido todo el tiempo estuvieron arriba siempre tuvieron la ventaja salvo en ese último minuto cuando San Francisco le damos por fin la voltereta pero pues Rodgers hace lo que sabe hacer y por eso pues está por encima de la media no 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 es justo hacer esta comparativa Rodgers Garópolo porque obviamente Garópolo está años luz del señor Aaron Rodgers y creo que Garópolo tiene una actuación que termina levantándola termina salvándola pero tiene una primera mitad nefasta tiene un par de errores en la primera mitad de esa intercepción si bien el safety la descifra bien y llega a tiempo al balón era un buen pase pero le puso demasiado aire y le da demasiado tiempo lo telegrafea demasiado y el safety pues llega a tiempo se lleva la intercepción y el segundo pues es un fútbol si se equivoca si creo que se ciega no sabe qué hacer con el balón pero también la presión del lado derecho todo el tiempo no sé si pusieron atención y por eso ha sido mi tema desde hace ya bastantes temporadas los que siguen ganando 49 desde ya tiempo atrás ha sido mi tema el guardia derecho a veces me tiran de loco a veces no me creen pero si pueden verlo ahí en Game Pass en la repetición en alguna otra plataforma que puedan ver la repetición es digno de ver el mediocre trabajo que hace el señor Daniel Bronsky en el guardia derecho y de repente uno dice pues para eso trajimos Aaron Banks Aaron Banks está lastimado y uno ve el juego de los jefes contra los cargadores y ve a Sante Samuel lo que está haciendo y pensar que lo pudimos tener entonces de repente me empiezan a dar estos dolorcillos de cabeza por lo que hemos hecho en los drafts anteriores pero bueno el punto es este felicidades a los Packers ganan justamente así como hace ocho días me parece que los cuarentenares ganan justamente contra Filadelfia en esta ocasión ganan los empacadores más que justo felicidades a los Packers se llevan una buena victoria nos emparejamos al récord y pues yo creo presiento que por ahí nos vamos a encontrar en algún otro momento nos echan a perder ¿no? nuestra regreso al Levi's Stadium con gente estrenando este bonito hermoso jersey del 75 aniversario la verdad es que yo tenía mucha ilusión y estaba muy emocionado de ver este partido una primera mitad que me deja bastante molesto me deja bastante frustrado por la falta de idea en ambos lados del campo ¿no? me parece que uno de los puntos importantes que también se habló aquí en el canal previo a la temporada era la novatez de nuestros coordinadores y creo que en ambos lados se notó hoy de Michael Ryan me parece que es más el trabajo de los jugadores los que de repente hacen la labor de los que de repente sacan la cara y logran frenar a Green Bay en momentos puntuales pero sí esta carencia de ideas para atacar a Rogers sobre todo en el último drive ¿no? o sea yo sé que para Rogers se pueden decir muchas cosas y uno que es un simple mortal pues no no me atrevería jamás ni siquiera compararme de Michael Ryan ni siquiera intentar cuestionarlo pero sí me parece que cuando enfrentas a un jugador como Rogers jugar con el librito pues es lo más sencillo no está mal lo que hace al final ¿no? cubres las zonas profundas cubres las bandas y dejas que te tire al centro pero pues no dejas que te tire al centro con cuatro segundos atrás en la bolsa ¿no? era obligarlo a tirar al centro pases rápidos para consumir el reloj que no tenían tiempos fuera pero el señor de Michael Ryan solamente decide cargar con cuatro y pues con eso Rogers hace maravillas sabíamos que iba a buscar a Devante Adams y Devante Adams lo dejaron solo en las dos ocasiones lo cual pues son cosas inexplicables ¿no? no es que extrañe mucho a Robert Sala pero creo que Sala en la última temporada del año pasado había entendido un poco más de que iban estos juegos y de Michael Ryan es total y completamente chamaqueado en el último drive al igual que contra Filadelfia la semana pasada y en los últimos dos minutos contra Detroit el Michael Ryan le está faltando mucha idea en sus planteamientos defensivos desde mi muy particular punto de vista insisto no soy coach no soy profesional ni analista simplemente digo lo que pienso lo que siento como fanático y eso es lo que yo alcanzo a ver de este final del partido 37 segundos sin tiempos fuera y Rogers te pone el balón para el gol de campo no Mason Crosby patadón no estaba la posibilidad de que lo pudiera fallar no lo falla y se llevan la victoria a los Packers pero vamos a regresarnos hasta el principio ¿no? y vamos a analizar como lo está haciendo en todos los podcasts ¿no? en los dos primeros podcasts unidad por unidad me parece que Garopolo insisto una primera mitad para el olvido juega mal lo que se dice mal lo que le sigue ¿no? o sea nada y también tiene mucho que ver bueno estamos con Shanahan pero Garopolo mal impreciso nervioso mediocre que creo que demuestra en la primera mitad la cara del Garopolo que por eso mucha gente oye y por eso mucha gente ya no quiere en San Francisco una primera mitad para el olvido de Jimmy Garopolo no sin idea ¿no? mal a secas mal ¿no? tiene que entrar Frey Lance en esa en ese en esa último down o tercera oportunidad para intentar para anotar con las piernas con las piernas porque pues Garopolo no hay otros factores ahí ahorita los vemos con los de Shanahan y McDaniels una segunda mitad de Garopolo mucho mejor ¿no? salvo ese fombole ese error que afortunadamente no cuesta pero Garopolo saca la casta al final ese último drive por eso se le paga lo que se le paga un coreback como lo que se le paga a Garopolo para que te haga esos drives y esos últimos dos drives la verdad es que Garopolo se saca la espina termina con números decentes muy parecidos a los de Aaron Rodgers Aaron Rodgers termina con 261 yardas Jimmy Garopolo con 257 ¿no? estamos hablando de 4 yardas menos y eso por el último drive de Rodgers de otra forma Rodgers hubiera terminado con menos yardas que Garopolo si Rodgers termina con mejor rating porque ahí no le interceptan a Garopolo si Rodgers termina con mejor porcentaje de completos me parece que 33 de 43 por ahí Garopolo 25 de 40 pero bueno como les decía al principio no hay punto de comparación no podemos comparar a Rodgers con Garopolo porque Rodgers está en otra estratosfera muy lejana a los simples mortales como Jimmy Garopolo eso es lo que yo veo de Garopolo la verdad es que una mejor primera mitad nos hubiera ayudado demasiado así perdimos por 2 puntos no gracioso no estaba viendo eso de los números con 2 segundos en la primera mitad lanza nota y con 2 segundos al final del juego los Packers nos sacan del partido y nuevamente se asienta esta onda de que ya lo habíamos ya lo habíamos hablado bueno ahorita es que son tantas cosas que te veo en la cabeza yo creo que este podcast iba a durar 3 horas así que aguántense o vayanlo viendo en partes es lo que veo de Jimmy Garopolo el siguiente punto que hay que ver y que hay que si hay que hablarlo de nueva cuenta no voy a justificar y no voy a decir perdimos por esto perdimos por aquello insisto Green Bay gana bien porque también Green Bay tenía muchos lesionados estuve viendo la lista de lesionados de Green Bay previo al juego y también tenía muchos lesionados más los que se les lesiona no no teníamos corredores Trey Sermon la verdad es que huele apesta a bust no muestra nada salvo la notación que tiene ahí a una yardita que es más por los bloqueos prácticamente no se avienta de repente cuando Shanahan regresa a las bases no sé por qué la primera mitad no quiere jugar con el ataque terrestre que les funciona intenta hacer cosas que no dan para nada no resultan de ninguna forma no se inventa básicamente empieza a correr con Kyle Juszczyk lo pone casi como como rack bag en lugar de full bag Juszczyk se vuelve empieza el juego como el corredor intenta correr con Samuel intenta hacer cosas pero pues no renuncia completamente al ataque terrestre solamente vimos a Sermon ni siquiera vimos a los estos que trajo de la escuadra de reservas de Minnesota y de no sé dónde de Cincinnati básicamente Shanahan sabía que no iba a poder correr el balón o decidió que no iba a correr el balón no creo que Sermon fue el mejor corredor con 30 yardas no llegamos ni a 80 yardas terrestres para una ofensiva que es su base pues estaba perdido y lo dijimos en la plática previa yo se los comentaba para San Francisco es importantísimo como siempre intentar hacer que el ataque terrestre funcione si no funciona el juego va a recargar en el brazo de Jimmy G y así fue y Jimmy G responde hasta la segunda mitad parecía que con eso alcanzaba y al final no alcanzó pero el ataque terrestre inexistente sin corredores no se puede no sé qué va a pasar no sé si si el Aya Mitchell va a regresar ya la siguiente semana y va a hacer lo que fue contra Detroit me parece que yo había leído que Jeff Wilson para la semana 4 ya podría estar lo cual creo que va a ser de gran ayuda ojalá Yamaha está en el injury report no sé cuánto tiempo va a estar fuera por LA tal vez hasta la semana 8 golpe porque Hazy lo estaba haciendo bien y pues Mustard como ya sabemos ya está fuera toda la temporada esa parte nos pega hoy sin ataque terrestre que es como siempre demolíamos a los Packers pues no existió y pues no no hubo básicamente no existió el ataque terrestre San Francisco ni modo no es eso no tienen la culpa los Packers insisto la línea ofensiva por ahí Alex Mack otra vez cometiendo un error ahí en el centro afortunadamente la recupera Garopolo y logra sacar yardas pero Mack no sé si empieza a mostrar símbolos de vejez sin embargo juega bien Trent Williams deshace al que se le pone encima Blake and Tomlinson no se ve mucho pero lo está haciendo muy bien como siempre yo creo que a Tomlinson se le está infravalorado me parece que es un gran un gran guardia izquierdo el problema sigue siendo del otro lado y vuelvo a nuestro guardia derecho y sigo pensando por qué agarramos a Jabón Kinlo y por qué no agarramos a Tristan Wirfs o sea no entiendo Tristan Wirfs lo que está haciendo en Tampa Bay es sobresaliente más que sobresaliente y acá no tenemos guardia derecho Daniel Brunskill de todas todas casas se lo comen lo hacen para atrás termina haciendo holdings Daniel Brunskill sigue sigue siendo jugando de malo a mediocre y y ese sigue siendo el punto de bien de San Francisco por ahí llega toda la presión McClinch necesita ayuda McClinch lo está haciendo un poco mejor pero no es ayuda y Brunskill no es la ayuda tienen que estar alineando constantemente a Juchek de ese lado o a Girol para que les ayuden los bloqueos lo cual es bastante triste porque se vuelve muy predecible que de ese lado San Francisco no tiene mucha fuerza entonces la línea ofensiva hoy capturan cuatro veces a Garópolo no lo habían capturado tanto en la temporada y hoy se lleva cuatro capturas el ataque terrestre no existe entonces básicamente hoy las trincheras las gana las gana Green Bay receptores Divo Samuel desaparecido por ahí agarra no sé cuántos pasos un par hoy aparece más Brandon un poquito más Samuel vuelve a salir lastimado creo que sí regresó después pero no sé por qué no aparece Trent Sherfield no sé por qué no lo están usando inclusive yo pensé que estaba lastimado de repente vi que entró cuando Samuel se ha lastimado entra a Sherfield y dije bueno ¿y por qué no lo están metiendo? Joan Jennings ahí está tampoco lo utilizan aquí lo buscan poco y cuando lo buscan dar resultados también insisto las defensas están muy 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 al pendiente de lo que está haciendo Kiron eso abre otros espacios pero pues Kiron otra vez aunque aparece y es el mejor receptor de los Niners con 90 y tantas yardas ese es el último pase esa escapada Kiron sigue siendo lo mejor que hay en la ofensiva de los 49 sin lugar a dudas por ala cerrada no nos preocupamos los bloqueos geniales este Kal Juszczyk lo hace bien esa última anotación genial creo que lo utilizan bien Shanahan esa jugada de engaño la que se pone en el centro y gana la yarda la anotación yo les juro por Dios que es la primera vez que no quería que anotara Juszczyk ahí yo hubiera estado bien con que cruzara la línea del primero y gol porque de lo que se trataba era precisamente no dejarle tiempo a Rodgers y cuando anotó sí me puse feliz sí festejé pero me quedé con esa sensación de ay todavía no tenías que haber anotado todavía no y pues así fue la defensa por lo que había mostrado la defensa miren ahorita vamos con la defensa entonces mi evaluación esta de la ofensiva creo que trató de sacar el juego al final de hecho ya lo había sacado por ahí alguien comentó a veces le hago comentarios no no me gusta criticar lo que comentan cada quien es libre y yo respeto mucho las opiniones pero se avientan comentarios de vean a Rodgers cómo se debe de ganar un juego Garopolo lo había ganado o sea Garopolo ganó el juego y lo dejó ganado con 37 segundos ¿qué más le puedes pedir a Garopolo si te si te armó ese drive y te gana el juego lo de Rodgers ya es de otro planeta o sea lo de Rodgers ya o sea si a Garopolo le das el balón con 37 segundos sin tiempos fuera pues no lo va a ganar no lo va a ganar Garopolo ya había hecho lo necesario para ganar el juego pero la defensa quién sabe qué pasó ¿no? y creo que esto fue este pues una crónica la crónica ¿cómo es? la crónica de una muerte anunciada ya nos habían dado unos avisotes ¿no? con Detroit y con y con Philadelphia que un juego no se acaba hasta que está en ceros y nuevamente pasó y esta vez sí no nos la perdonaron pero bueno terminamos con la ofensiva eso es lo que yo veo ¿no? Shanahan me parece que se tarda en empezar a caminar le ha pasado los tres juegos los primeros drives siempre son basura total y completa no puede mover el balón todos sabemos que la primera ofensiva siempre ya está más que entrenada ¿no? cuando un equipo entra en su primer drive ya está más que entrenado todas y cada una de las jugadas Shanahan no puede mover el balón en sus primeros drives no sé qué pasa y tarda mucho en carburar tarda mucho como que en entender que hay que abrir más el playbook ¿no? cuando Shanahan de repente abrió más su playbook pues empezó a mover el balón empezaron a ganar yardas con todo y la ausencia de corredores y Shanahan se tarda mucho mucho en empezar a tratar de golpear al adversario todo y más viendo que se están haciendo daño ¿no? la defensiva se la pasó adentro del campo casi toda la primera mitad Shanahan fue capaz de mover el balón con Jimmy la ofensiva en general mal bueno la segunda mitad fue otra historia pero calificación de la ofensiva por lo que hizo al final yo creo que alcanzan un 6 y medio tal vez un 7 porque casi sacan el juego si hubieran ganado pues no estaríamos hablando tal vez de un 8 7 y medio 8 pero no alcanzó para ganar el partido se deja ahí en la primera mitad y con Rodgers no puedes hacer eso la defensa miren no sé es que jugar contra Rodgers está cañón ¿no? muy cañón la frontal Rodgers estuvo deshaciendo del balón súper rápido era imposible llegarle ante la velocidad con la que sacaba los balones los pases atacó las zonas profundas algo que yo creo que vio de Filadelfia que se podía atacar de hecho me sorprendió mucho que en el primer down estaba Ufanga en lugar de Ward y ahí atacó la zona atacaron a Linover quemaron a Linover se lastima Josh Norman ¿no? lo que nos faltaba sumándole al hospital yo sé que tenemos muchos todos los equipos tienen lesionados pero los San Francisco ya caen en lo ridículo es demasiados jugadores estelares que todo el tiempo se están lesionando a mí ya no sé ya hasta me empieza a dar hueva hablar de ese tema ya he hablado tanto he analizado tanto este punto de las lesiones y no pasa nada sigue sucediendo entonces yo creo que pues ya ya mejor es hacernos a la idea de que en cada juego vamos a ver caer a alguien ¿no? en modo Bossa intenta hacer las cosas creo que es el que más destaca de la línea defensiva independientemente de no tiene zacks hace buenos trabajos tiene una captura tiene tacleas ahí una para pérdidas de yardas mete presión no por ahí lo tienen que jalar para que no llegue de King Lowe yo sé que lo siento King Lowe Lovers pero King Lowe no o sea sus labores contra la corrida muy pobres ni una tacleada atrás de la línea nos corrieron por el centro de los Packers cuando quisieron ¿no? por fuera igual de los factos Armstead desapareció Armstead terminó con una tacleada una tacleada a Arieca Armstead y que y que es el que más presiona al coreback ¿no? pero pues pues lo podrás presionar pero si no le llegas mi chavo ¿no? y Rodgers ahí estuvo lo que hace Rodgers es hasta desesperante ¿no? Ford entró no fue factor hubo rotación estuvo entrando D.J. Jones estuvo entrando Adrian Cale por ahí lo vi pero pues nadie realmente hizo mucho eh y yo seguiré siendo viuda de The Forest Buckner porque The Forest Buckner ¡ah! como nos hace falta en esta línea defensiva la línea defensiva no es la misma desde que Buckner se fue y se ha visto el año pasado independientemente de las lesiones este año en teoría la frontal está completa pero no está Buckner y y eso es lo que pasa ¿no? los Packers nos corrieron para 100 yardas ustedes equipos nos han corrido para más de 100 yardas eso no pasaba en 2019 y que si las lanas y que miren si algo tengo es que investigo y si algo tengo es que veo números y ustedes lo saben hechos programas Buckner se pudo haber quedado en problemas y que me digan que es que si no no se le podía dar contrato a Warner y es que si no no se claro que se les podía dar contrato o sea viendo los números viendo todo viendo el dinero que se hubiera ahorrado con Armstead y la innecesaria para mi pick de Kinglow Buckner aquí era aparte era querido en el equipo y está pesando pero bueno ya no se puede hacer nada pero voy a seguir siendo viuda de Buckner porque Buckner le hace muchísima falta a esta defensiva y se está desperdiciando en Indianapolis pues los Packers nos corrieron como quisieron no le pudimos llegar a Rogers creo que cuatro presiones y una captura y fue todo Rogers nos deshizo porque prácticamente no se le pudo hacer absolutamente nada jugamos con esquineros suplentes sin Sherman pues ese lado lo atacó Rogers sin broncas Norman se lastimó muy rápido y atacó en cuanto salió Norman atacando a Dante Johnson Emmanuel Mosley también no fue lo que se esperaba pues ahí parece una interferencia que pues no los castigos también no regalamos muchos castigos y de decir también porque hay que decirlo que creo que los árbitros nos favorecieron varias veces bien hubo una rudeza al pasador que le marcan por un empujón que le dan a Garopolo que para mí no era el golpe que le da Jimmy Ward a Dante Adams eso era a favor personal eran 15 yardotas y nos la perdonaron por ahí hubo algunos más entonces sí creo que a pesar de eso también los Packers se sobreponen a una de Garopolo en zona de gol que tira el pase ahí no había ningún receptor y no había salido de la zona de los gares y no le marcaron el intentional grounding entonces sí creo que por ahí los árbitros nos echan la mano y ni así nos alcanzó y la defensa pues muchos errores Warner se equivoca ahí al final va bien pegado pero se le olvida que no puede estar tocando al receptor antes Warner de hecho pues no es que lo haya hecho mal pero pues creo que Rogers lo estudió bien sabía contra quién se iba a enfrentar y borró del mapa Warner Warner en esos últimos pases estaba muy metido tenía que haber estado más atrás por los certis un poco más metidos y el tiempo que le dio una Rogers pues nos deshicieron ¿no? el pase que mete en la esquina en el último touchdown o sea lo de Rogers yo creo que los Packers sin Rogers no serían nada pero lo son porque tienen al señor Aaron Rogers los Backers pues eso fue lo que vi y creo que los Backers no pesaron esta vez mucho no el segundo nivel estuvo ahí pero no hizo nada tampoco trascendental las esquinas quemadas los certis perdidos en ciertos momentos entonces creo que sí Rogers se encargó de ¿cómo decirlo? de desnudar un poco a nuestra defensiva y dónde están los puntos débiles y yo no sé cómo le vamos a hacer porque el centro es un problema en la línea defensiva hoy ya estuvo Kinglow insisto quiero ver más de Kinglow no lo voy a seguir crucificando yo sé que muchos de ustedes me dicen no seas así con Kinglow no seas así con Kinglow no quiero ser así con Kinglow pero un doceavo pick general eso es neta es todo lo que puede dar está cañón ¿eh? Armstead por Bogner ahí les encarga Bossa es el único que para mí se rescata hoy en el juego a la defensiva sí se cierran al final sí sí sacan la casta en los últimos drives de Green Bay pero en el último creo que está bien más error de Demeco tenías que ir por Rogers yo hubiera ido por Rogers ¿no? obligarlo a tirar rápido con los backs defensivos atrás un slant no sé cuidar las bandas y el centro pero en la zona corta en fin yo no soy ningún coach y quiero parecerlo ¿no? no me hagan caso simplemente hablo desde mi ignorancia y desde mi muy humilde perspectiva acerca del partido equipos especiales miren el primer touchdown si no ha sido por ese regreso yo creo que no sacamos puntos en la primera mitad afortunadamente se dio y nos costó todas este poder anotar pero se anota el primer dive de la segunda mitad muy bueno para puntos ¿no? y ya se empieza a pelear el partido estaba así y se nivela con la actuación de San Francisco en la segunda mitad que me parece que juega mejor que Green Bay en la segunda pero pues Rogers es Rogers insisto ni modo y no se la estoy cromando a Rogers por si ahí lo andan pensando pero pues es que todos lo vimos y el que no lo vio pues está ciego la neta es que este juego nos lo ganó Aaron Rogers la estrategia de Rogers fue y fue el capitán en el campo ¿no? o sea ni modo hay que aceptar cuando son mejores y si Rogers fue mejor hoy que la defensa de los 49ers de Michael Ryan todavía tiene mucho mucho tramo que aprender y si no se lo van a seguir chamaqueando corebacks como estos y siguen los Seahawks dentro de ocho días y ahí les encargo porque los Seahawks han perdido pero Wilson es Wilson y si no han visto ustedes el ataque aéreo de los Seahawks con D.K. y Tyler Lockett ahí les encargo que le echen una revisadita no sé qué vamos a hacer con el tema de esquineros no sé George Norman si va a regresar se lastimó el pecho me parece no sé qué tan grave sea mañana o hoy ya lo hemos sabido porque es lunes que lo están viendo tema de los corredores preocupante y cómo se siguen dando las lesiones no sé ahora bien dicho todo esto me parece que también hay que rescatar que San Francisco pelea rescata el juego y se mete y le da juego a los empacadores en un juego que parecía que nos iban a dar una arrastradota 17-0 iba a punto de acabar la primera mitad San Francisco logra para el juego y casi lo saca rescatable lo de Jimmy G en la segunda mitad me parece que insisto es su último drive para eso se le paga lo que se le paga al señor y cumplió lo hizo bien y puso el balón para llegar a la zona de anotación lástima de su primera mitad pero eso es rescatable la defensa se cierra en los últimos drives de Green Bay peligrosos y mantiene el juego ahí en la raya y bueno no caigamos en pánico miren semana 3 primer juego que se pierde no es que se estuviera prospectado la derrota pero sabíamos que Green Bay era uno de los equipos que más nos iban a costar y que más duro iba a ser yo pensé que íbamos a ganar porque era en casa por todo lo que envolvía el juego ni modo el equipo llegó hasta la segunda mitad en general y pues ni modo pero miren no podemos ya 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 tan temprano en la temporada así como hace dos unas semanas se los dije ya sabes un 2-0 por eso ya no a echar las campanas al vuelo no y esta derrota tampoco es como para ya caer en pánico de que se tienen que hacer cosas se tienen que hacer tanto en estrategia en sistema como a nivel directivo porque hay cosas que hay que ver que se va a hacer desafortunadamente no tengo mucho que ofrecer en draft y si vamos a hacer trades pues que vas a dar a cambio de que ante lo que nos está pasando me quedé también antes de terminar me quedé también con la sensación de que de que trailance pudo haber sido utilizado más no sé ustedes no porque yo crea que ya tenía que entrar a tomar la titularidad no todavía está en la curva de aprendizaje y estoy de acuerdo con que Shanahan todavía no lo aviente pero hubo momentos puntuales en que creo que Lance pudo haber desestabilizado la defensa de los Packers si lo hubiera metido más no creo que era un juego que se prestaba pero bueno al final el Galafone se termina poniendo alto por alto con Rodgers y casi casi como 2019 con Breeze un duelazo y aquella vez lo sacamos contra los Saints esta vez no nos tocó Rodgers hizo su magia y les digo no entremos en pánico no nos desesperemos semana 3 miren los jefes van de sotaneros si hoy acabara la temporada los jefes no entran a playoffs y ustedes y yo sabemos que eso no va a pasar los jefes se van a meter a la post temporada y son de los favoritos quien más Stampa bien pierde con los carneros y eso tampoco nos podemos pensar que ya por eso los bucaneros ya chafiaron y que el Ram son el favorito tampoco es muy temprano en la temporada para hacer juicios y ya sacar conclusiones lo de San Francisco es preocupante sobre todo por los huecos que hay en ciertas posiciones y ciertas unidades pero creo que si San Francisco empieza a meterse al juego desde la jugada uno la historia puede cambiar se tarda mucho en carburar San Francisco y eso nos está costando puntos y hoy nos costó el juego pero tranquilos creo que todavía es la temporada joven si hoy terminara la temporada San Francisco están play-ups séptimo lugar de la conferencia entonces tranquilos no pasa nada los cardenales ganan contra unos manquísimos jaguares y aún así les costó trabajo los Rams se ven fuertes en este momento semana 3 en este momento el rival a vencer de la división oeste de la nacional son los Rams pero San Francisco no nos desesperemos creo que hay cosas buenas yo espero que regrese el ataque terrestre y con eso vamos a estar mejor a la defensa Ryan tiene mucho 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 que ponerse a estudiar mucho mucho que hacer contra estos callbacks que no son ni golf ni hearts Rogers ya es otro tipo de bestia y hoy se vio increíble lo que hizo Rogers la verdad increíble con 37 segundos sin tiempos fuera a mí me gustaría ver que nuestros corebacks pudieran hacer eso pero bueno señores eso es lo que pasa que no cunda el pánico tranquilos respiremos semana 3 todavía falta mucho tramo por recorrer y a pesar de todos los pesares de hoy San Francisco casi se lleva al juego eso es lo rescatable casi ganamos estamos a nada pero ni modo bueno hasta aquí lo dejo ya es demasiado ya analizaremos un poquito más a fondo el jueves en canal 49 lo que fue este partido con números más reales y a revisar el siguiente rival que son los halcones marinos deseadas nada más y nada menos nuevamente en el device stadium vamos a recibir a Russell Wilson y compañía y vamos a hablar de ese rival el jueves canal 49 el miércoles nos vemos en Twitch ya saben ahí cotorreamos ahí platicamos ahí toda la onda los premios ya el día de hoy me pongo en contacto con ustedes amigos para ya hacer la entrega para ponernos de acuerdo con las entregas que más y pues ya saben el sábado la simulación extranjera de Twitch del miércoles y pues a tratar de enfriar nuestras cabecitas porque si estuvo estuvo cardíaco ya creo que si voy a tener que contratar un cardiólogo para la próxima para la próxima semana porque si de repente siento que me desmayo de tanta presión que sufrimiento señores yo no sé por qué nos hacemos esto pero es parte de amar a este equipo en fin señores les mando un abrazote y los dejo con los miembros dorados de canal 49 ya saben que esta es la opción de unirse si quieren volver miembros dorados de canal 49 y seguir apoyando este canal para llevarles toda la información de los San Francisco 49ers semana tras semana no por el amor que le tenemos a este equipo ahí está el botoncito de unirse suscríbanse al canal denle like al video si les gusta compártanlo en sus redes sociales y los veo en la caja de comentarios les mando un abrazo a todos mucha buena vibra y ya lo saben go diners y ya lo saben y ya lo saben y ya lo saben y ya lo saben ¡Suscríbete al canal!